Vamos a hablar a continuación del desgaste laboral. A continuación tendremos algunas recomendaciones de una especialista que nos dice cómo evitarlo. Hay que tener diferentes actividades físicas, por ejemplo, por supuesto que también una alimentación balanceada es muy importante y salir de la rutina. Las exigencias del mundo laboral de la actualidad son altas y los profesionales a veces se ven sobrepasados por las obligaciones o presiones externas. Es por eso que es necesario que se tome conciencia de ello, que cada persona sea capaz de detectarse y sufre desgaste profesional. Ahora vamos a hablar del estrés laboral. Cuando tengamos un trabajador primero que ya empieza a presentar primero cambios en la conducta. Empieza a tornarse más irritable, empieza a tornarse resistente al mismo hecho de acudir al trabajo. También ya se va notando la tensión, la baja en la productividad, la baja en la capacidad de realizar las actividades que antes realizaba de una manera adecuada. Entonces ya estamos ahí empezando a notar que hay síntomas en esta persona que nos indica que ya está presentando un estrés laboral que podría convertirse en un síndrome que se llama el síndrome de Burnout, que es este síndrome en el que se habla del profesional quemado, que es este profesional que está completamente desgastado por el trabajo que realiza, por la cantidad de tiempo que está en el trabajo y por la rutina que muchas veces se mantiene dentro del ambiente laboral. El estrés laboral debe ser tratado a tiempo por profesionales si es que se llega a un cuadro extremadamente crítico, pero tome atención en las siguientes recomendaciones. Ahora, ¿qué hacer? Yo creo que es súper importante cambiar nuestras opiniones, cambiar la manera en la que empezamos el día, cambiar las actividades por las que empezamos, que normalmente casi siempre es la misma, permitirnos ciertos espacios durante el día para movernos de nuestro escritorio, o movernos de nuestro lugar de trabajo y intercambiar opiniones o ideas con algunos colegas de trabajo, que no implicaría un momento de goce, sino implicaría un momento de desestrés que va a ayudar a una mayor productividad. Permitirnos también que nuestros espacios personales, o sea, nuestros tiempos de almuerzo que muchas veces tienden a ser cortos, sean espacios que sí los aprovechemos y que podamos volver después al trabajo renovado. Y en la vida diaria el tema es cambiar la rutina, sonreír más, relacionarse más, porque una de las cosas que también se pierde con el estrés es esta capacidad de socializar con los otros. Estamos tan irritables, estamos tan poco tolerantes que lo único que queremos cuando llegamos a la casa es descansar. Recuerde que es necesario hacerse un autoanálisis para no afectar su ámbito laboral y poder llevar una vida sana y saludable.